Hola, en la actualidad estoy haciendo negociaciones con Irán, con vistas a lograr un tratado que impida que ese país logre en un futuro convertirse en una potencia nuclear. Ya se está finalizando el mismo con el propósito de un medio oriente estable, donde la nación israelí obtenga una mayor seguridad para sus habitantes. Ya, corten ya. No me interesan los judíos, a fin de cuentas soy musulmán y admiro a la Ayatollah Jomeini y al resto de los líderes de línea dura del Islam. Ya ven, no necesito contar con las cámaras en mi país, ni con el Senado, ni con el Congreso, pues yo todo lo tengo de manera oculta. Todas mis negociaciones son escondidas y solo cuento con mi lámpara maravillosa. Para eso yo soy un mago, el mago. No, no necesito. No, no necesito. No necesito.